Este es un cuento antiguo, duradero y trascendente, relevante a los tiempos que estamos viviendo. Trata de una vieja historia, pero a diferencia de otras viejas historias, conserva una actualidad sorprendente. Es el cuento uruguayo de los árboles, desde los principios a la actualidad. No sabemos cuál era la vegetación del territorio uruguayo antes de la llegada de los seres humanos, que se estima fue hace 12 o 13 mil años. Sí sabemos algo de la fauna que existía en ese momento, lo cual nos permite deducir la vegetación. En esa época había sobre todo grandes mamíferos, mega mamíferos. En primer lugar, el gliptodonte, que era una especie de armadillo con caparazón rígida que pesaba 2 o 3 toneladas y dependía en gran medida de esa caparazón para defenderse. En segundo lugar, estaba el megaterio, que era una especie de perezoso gigante de gran tamaño que también pesaba 2 o 3 toneladas y que excavaba cuevas y túneles que todavía se conservan en muchos sitios, en particular en Río Grande do Sul. Y finalmente, el toxodon, que se parecía a un hipopótamo, también gigante, pesaba más o menos lo mismo, y cuyos huesos fueron encontrados junto con restos arqueológicos de cazadores humanos. Los tres eran herbívoros. Para su protección contra los predadores, estos tres grandes mamíferos se basaban en su tamaño. Su principal predador era el esmilodonte, o tigre de dientes de sable, que utilizaba los dientes para penetrar el cuello y desangrar a su presa. Estos animales no tenían defensa contra los cazadores humanos y proporcionaban mucha carne y otros recursos, como el cuero, los huesos y las caparazones. No subsitieron mucho tiempo. En unos pocos siglos, tal vez mil años o incluso menos, después de la llegada humana, estos animales se habían extinguido. La presencia de estos megamamíferos en importantes poblaciones nos muestra que aquí había vegetación abundante, incluyendo bosques densos y vegetación de parque. La llegada de los seres humanos cambió todo. En primer lugar, como decíamos, los grandes mamíferos fueron extinguidos rápidamente. En segundo lugar, las comunidades humanas comenzaron a modificar el paisaje de parque, eliminando gradualmente los árboles, sobre todo mediante la quema. En particular, la quema fue una práctica prolongada y sistemática. Se usaba para facilitar la caza, para calentarse en invierno y para la comunicación entre grupos por medio de señales de humo, como lo relatan los cronistas europeos. No solo en el cono sur, sino en todo el continente americano. El resultado final fue el establecimiento de un ecosistema de pastizales, con pocos árboles, que quedaron sobre todo restringidos a las márgenes de ríos y sierras. En algunos lugares, sobrevivieron algunas especies resistentes que no despertaban interés, como especies de palmas. Por ejemplo, la butia yatá y la butia capitata. Un fenómeno similar se dio cuando se talaron quebrachales en el Chaco Oriental que fueron sustituidos por palmares, debido a la escasa utilización práctica de las palmeras. O sea que, en mi opinión, los palmares de Roche y del litoral son un remanente de los parques densos eliminados por 10.000 años de quemas por las comunidades nativas. A ese ambiente de praderas y montes fluviales y serranos llegaron y se establecieron los conquistadores y colonos europeos, utilizando los árboles para diversos fines. Era un territorio llano y ondulado de praderas recorridas por rebaños de venados, ciervos y carpinchos, piaras de pecaríes y muchas mandadas de aves sobrevolando los pastizales. A orillas del estuario y de los ríos crecían densos bosques, cuyos troncos y maderas servían para la construcción de sus grandes y numerosas canoas que utilizaban las naciones nativas, como los charrúas, los minuanes, los guaraníes y otras. Un día, a este país húmedo y fértil, llegaron gentes de Europa en grandes embarcaciones de madera, desplazaron los pueblos nativos de sus aldeas y tolderías y comenzaron a explotar indiscriminadamente los bosques, construir sus viviendas y empalizadas, reparar sus barcos y producir energía. Al mismo tiempo, estos forasteros, en su mayoría españoles, trajeron sus propios árboles, pinos, álamos, robles, árboles frutales. Sin embargo, a medida que disminuían los montes nativos, desde fines del siglo XIX, se instalaba un nuevo árbol, de origen australiano, que había sido importado por los ingleses, quienes se habían establecido en el país en el siglo XIX para organizar y administrar varios servicios públicos, como los servicios de agua, los ferrocarriles, etc. Ese árbol era el eucalipto. Muchos parques y avenidas suburbanas del Montevideo, en expansión, fueron plantados con ese árbol. El Prado, Lesica, Carrasco. En el interior del país también se comentó plantar eucalipto, para abrigo de ganado y para leña. En realidad, el eucalipto era un árbol milagroso. Crecía rápidamente, daba sombra, leña, embellecía el paisaje urbano y rural. Sus hojas tenían propiedades medicinales. Al mismo tiempo, los uruguayos empezaron a ocupar sus atractivas costas arenosas, estuáricas y oceánicas. Para poder instalarse entre las arenas móviles, decidieron cubrirlas con extensos pinares que terminaron eliminando prácticamente todos los paisajes de menanos de las costas. La crisis energética de la Guerra Mundial en la década de 1940, las necesidades crecientes de papel y los enfoques desarrollistas de los 60 llevaron a plantar extensas superficies arboladas utilizando los árboles en boga, los pinos europeos y los eucaliptus astralianos. Todos se olvidaron del lapacho, del laurel y de tantos otros árboles nativos que habían prestado utilidad a las comunidades humanas por milenios. La caja bancaria tal vez constituyó la iniciativa más audaz de este proceso de expansión forestal. Para capitalizar sus ingresos, la caja bancaria y luego también la caja notarial comenzaron a plantar eucaliptus y pinos en varios sitios del país, especialmente cerca de la estación de Afe del departamento de Paysandú, el llamado Pueblo Viejo, que dio en llamarse Piedras Coloradas. La aparición de un pueblito forestal en un mundo ganadero implicó transformaciones económicas, sociales y culturales que fueron laboriosas y a veces traumáticas. Con todo, las poblaciones de la zona se fueron adaptando a las nuevas condiciones. Alrededor de las plantaciones de las cajas y otras empresas, se desarrollaron pequeñas comunidades prósperas como Algorta, Orgoroso y la propia Piedras Coloradas. Una veintena de años después, recién salidos de la dictadura, los uruguayos decidieron embarcarse en la empresa de utilizar parte de sus suelos, que consideraban menos productivos, para promover plantaciones forestales, especialmente pinos y eucaliptus. Subsidios, excepciones impositivas, préstamos internacionales, recursos nacionales y apoyos financieros fueron utilizados para lograr la expansión rápida de los bosques artificiales. Al cabo de 30 años, hoy hay un millón de hectáreas plantadas, un 6% del territorio del país. Esas hectáreas están cubiertas de árboles productivos, en particular, eucaliptus y pinos. Aparecieron varias transnacionales que comenzaron a invertir en las plantaciones subsidiadas y tierras baratas de este pequeño país austral, verdadero paraíso de oportunidades. Primero fue Shell, luego los españoles de Ense, Eufores, los chilenos de Araunco, los estadounidenses de Weyerhausen, Colombade, y en las últimas dos décadas, los finlandeses de Bonia y los suecos de Storaenso. Al oeste del país se plantaron principalmente eucaliptus. Eufores plantó eucaliptus glóbulus, que es un árbol destinado a pulpa, que no está muy adaptado a un clima que no parece favorecerle. Bonia y Forestal Oriental plantó sobre todo clones de eucaliptus grandis, que crecen con una velocidad increíble y una regularidad pasmosa. En el este y centro del país también se plantaron eucaliptus. En el noreste, Colombade había plantado sobre todo pinos para la producción de aserrados y tableros de maderas conglomeradas. Durante varios años se exportaron los troncos, chips, tablas y tableros de esta producción maderera del noreste del país. Y un día llegó la celulosa. La gran cantidad de madera producida en los campos hizo económicamente rentable la instalación de plantas industriales para producir pulpa de celulosa. Se establecieron dos grandes plantas para producción de celulosa, una en fraibentos por parte de Bonia, ahora rebautizada UPM, y otra en conchillas por la empresa Montes del Plata con capitales escandinavos y chilenos. Se invirtieron algunos miles de millones de dólares. Se crearon miles de puestos de trabajo. Se comenzó la producción y la exportación. Quienes se oponían señalaban el peligro que estas plantas representaban para el medio ambiente, supuestamente envenenando las aguas del río, la atmósfera y el suelo. La discusión se dio el tono. En un bando, los sucesivos gobiernos y la casi unanimidad de los sectores políticos del Uruguay y en el otro, algunas organizaciones sociales, originalmente de Argentina, pero también, sobre todo, últimamente de Uruguay. En la actualidad hay claramente dos visiones opuestas sobre el modelo forestal. Un Uruguay cubierto de árboles iguales, clones uniformes, ejército de árboles invasores que se van extendiendo sin que pueda evitarse, eliminando la biodiversidad natural. Los suelos se esterilizan, los manantiales y pozos se secan, las nuevas plantas industriales contaminan los ríos, afectando la pesca, el turismo, la salud. En fin, la catástrofe. Por otro lado, un Uruguay destinando, tal vez el 6 u 8 por ciento de sus suelos, a la plantación de árboles con fines industriales, sobre todo producción de pulpa y en mucho menor grado, de tablas, tableros, papel y otros productos madereros. Así como desarrollando sistemas silvopastoriles y agroforestales asociados, aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. Un futuro próspero. Y ahora se propone y se construye una segunda planta de UPM, una tercera planta de pulpa en Uruguay, aún más grande que las anteriores, localizada en el río Negro, cerca de Paso de los Toros. Los grupos opositores que se han puesto catastrofistas han iniciado una fuerte campaña para impedir su construcción, así como impedir la construcción de un tren que llevaría y traería insubos y productos desde IASA Montevideo. Los dos gobiernos nacionales, el saliente y el entrante, estuvieron de acuerdo en apoyar la planta. Las encuestas muestran que la mayoría de los uruguayos están a favor y muchos empresarios y autoridades políticas departamentales piensan que es la gran solución para sus departamentos y el país. La realidad, tal vez, se encuentre entre estos dos extremos. El futuro dependerá en primer lugar de la honestidad en el manejo de la información y en segundo lugar de la voluntad de emprender con inteligencia el camino escogido, aplicando políticas, promoviendo iniciativas y desarrollando controles estrictos. También desarrollando sistemas forestales apropiados que promuevan la conservación hídrica y aseguren la diversidad biológica y productiva. Esto es posible lograrlo a través de diseños forestales que aseguren la recarga de los acuíferos e incentiven los policultivos y el establecimiento de parcelas protegidas. Y, por supuesto, deberemos utilizar nuestra imaginación para recordar que, además de los eucaliptos y pinos, todavía están esperando los lapachos, caureles, guayabos, antiguos árboles, espíritus del tiempo. Ojalá con ellos y con ideas innovativas se puedan abrir nuevas sendas productivas. respetuosas de la naturaleza que permitan encarar el futuro con seguridad, identidad y autoestima sin dejarnos arrebatar la soberanía. De esa manera podremos defender, al decir de un anciano como el del Jalajari, los tres elementos básicos de la vida. La tierra, el agua y la verdad. Este fue el video El Cuento Uruguayo de los Árboles presentado por el ciclo Mitos y Verdades, el canal de Jogón en Jogón y la radio cooperativa. punto 1